En esta oportunidad nos convoca Dolabon y nos han ofrecido un albergue y varias actividades allí y vamos a hacer vacaciones en familia. Bien, ¿qué días serán? 14, 15 y 16 de noviembre, así que bueno, me parece sumamente interesante porque vamos a aprender alguna forma nueva de cómo seguir siendo ya grandes en esta nueva oportunidad. En realidad, personalmente estoy aprendiendo mucho de, a ver, de este secreto de la resiliencia, de cómo viene la historia, por qué uno puede ser más resiliente que otro. Entonces, como científicamente estoy aprendiendo por qué pude aguantar determinadas cosas, poder transmitirlo y poder ejercitarlo me parece interesante. Esto que a pesar de ser grandes podemos cambiar y tener nuevas oportunidades. La demanda y la exigencia de las familias de chicos con discapacidad severa siempre es mucha presión. La familia debe, la familia tiene, la familia... Y esto se trata un poco que somos un grupo de familias que viven la situación, pero que a su vez, gracias a Dios, los chicos son grandes, han transitado una vida, que ya están socializados y cambiamos un paradigma del chico que con discapacidad severa solo estaba encerrado. Tenemos hacia fin de mes, del próximo mes, 29, 30 de noviembre, 1 de diciembre, las actividades del circuito chubutense de natación adaptada. Cerramos nosotros el circuito este año con la recepción de más de 130, 140 chicos que con los nadadores de Puerto Madryn hacen un total de 200 y pico de chicos que, por supuesto, los vamos a convocar. A su vez, en esa semana está la semana de discapacidad, haremos un baile muy, muy grande en la frontera, así que están todos invitados, vamos a anunciarlo. El 8 de diciembre, Menena Astrova nos ofrece, junto con Amalsek, la posibilidad de tener el espectáculo de tanta jerarquía como ella ofrece siempre con sus alumnas de ballet clásico en el Teatro Auditorium. Así que vamos a estar ahí vendiendo entraditas. Y tenemos la posibilidad de hacer una cena importante porque, por supuesto, necesitamos fondos.